Es la Copa del Mundo de Rusia, es el Mundial de los Europeos, en la primera fase quedaron en el camino centroamericanos, norteamericanos, africanos, asiáticos y oceánicos. Sin los dos representantes de Sudamérica, los cuatro semifinalistas serán de la UEFA. El campeón será europeo, desde 1930, se han repartidos los títulos, once europeos y nueve sudamericanos, ahora, será 12 a 9. Sin embargo, mano a mano, en los enfrentamientos entre los dos continentes, Sudamérica continúa arriba. Pero corre riesgo también de quedar abajo. Mira también Luka Modric e Ivan Rakitic, pasados dolorosos, con las marcas de la guerra y el fútbol de Croacia en el Mundial de Uruguay, hubo solo cuatro representantes europeos. Y de los ocho enfrentamientos, cinco ganaron los sudamericanos y tres los que llegaron del viejo continente. Desde entonces y hasta este viernes 6 de julio, disputaron 235 partidos, con 96 victorias sudamericanas contra 87 europeas y 52 empates, en Rusia hubo 13 enfrentamientos. Seis victorias fueron para los de la UEFA, Francia 1 a 0 a Perú, 4 a 3 a Argentina, 2 a 0 a Uruguay, Croacia 3 a 0 a Argentina, Bélgica 2 a 1 a Brasil y Dinamarca 1 a 0 a Perú, otras cuatro para la Conmebol, Uruguay 3 a 0 a Rusia, y 2 a 1 a Portugal, y Brasil 2 a 0 a Serbia y Colombia 3 a 0 a Polonia, y dos empates, Argentina 1 a Islandia 1, Brasil 1 a Suiza 1 y Colombia 1 a Inglaterra 1. Los representantes sudamericanos lograron la diferencia en los primeros doce mundiales. Hasta 1982, de 119 partidos, tenían 53 victorias, 23 empates y 43 derrotas. Sin embargo, desde 1986, los europeos llevan una victoria de ventaja, 44 contra 43 y 29 empates en 116 encuentros. Irá también por quinta vez en la historia cuatro europeos semifinalistas solo una vez no ganó Sudamérica. En 1934, con eliminación en octavos de final, Argentina perdió 3 a 2 con Suecia y Brasil 3 a 1 con España. Los europeos, en tanto, solo una vez, en 1938, ganaron un solo partido. Brasil jugó 5 partidos y solo perdió en semifinales con Italia 2 a 1, la mayor diferencia de victorias de los europeos se dio en el Mundial de 1974. Hubo trece enfrentamientos, con seis triunfos, seis empates y una derrota, Brasil 1 a 0 a Alemania Oriental, que hizo allí su única presentación mundialista. En cambio, el mejor mundial sudamericano fue México 86, el último festejo de Argentina. También hubo trece choques con siete victorias, cuatro empates y dos derrotas. Mira también Henry, el secreto de Bélgica que potenció a sus delanteros y tiene un salario mínimo. El mundial en que más veces se enfrentaron Sudamérica y Europa fue Chile 1962. De los 17 partidos, hubo nueve victorias de la entonces CSF, Confederación Sudamericana de Fútbol, tres empates y cinco triunfos de la UEFA, seguí el mundial minuto a minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!